Hoy me ha parado la policía. ¿Onda? Esta mañana he ido a la... Tengo una gasolinera aquí al lado y he ido un momentito a la gasolinera a comprar pues mira, tres paquetes de pavo, tres de queso rallado y tres de mozzarella, porque nos habíamos quedado sin la pizza del viernes, que los niños los viernes por la noche piden pizza. Y Díaz Ayuso la hace obligatoria además. Sí, sí, pero bueno, yo qué sé, tío. Los míos la agradecen. El viernes por la noche. Y entonces, voy subiendo por la calle otra vez, venía con mi mochilica, con mis productos metidos en la mochila y el coche de la policía para al lado y me hacen... Un momento. Claro, yo me giro... A mí me acojona mucho la policía, desde siempre. No puedo evitar. Digo, dígame agente. Dice, no, que estaba por aquí hablando con el compañero y te queríamos preguntar, ¿el Teatro Barça a ti cuándo te lo van a volver a abrir? ¡No! ¡No! Y yo digo, digo, hostia, pues me habéis pillado ahora que no tengo noticias sobre eso, pero me han sacado el tema este del que estamos hablando de aquí. Tío, porque claro, tú con un tercio de sala, ¿cómo vas a hacer? Le he dicho, bueno, vosotros por lo menos vuestro curro sigue bien, como si... Incluso mejor, ¿no? Pero, tío, son conversaciones más absurdas de la vida, tío.